Nosotros iríamos Bueno, vamos a hacer algo, Tache Y Celestino y yo vamos contigo a una iglesia Yo, yo también voy Vamos, vamos los cuatro Y vamos los dos en la G-W para que la acelere Yo en la Bucati Para que la acelere Y él en el Rayo para que la acelere Lo streaming desde la iglesia Lo streaming bendito Saco, no, a veces lo piensan Es decir, a veces lo quieren plata Carlos, Carlos, estamos en un momento de Dios Carlos solo piensan plata Muy aparición Si Dios es el pecado, es el pecado Pero ya estaría bueno que fuera Mira que nosotros vamos a los amigos Solo vamos a los amigos No, no, no Hagamos ese trato, trato por trato ¿Dónde vivís, Tache? Yo, ¿dónde vivo? En Alcalá ¿En Alcalá? ¿A qué iglesia vas aquí en Medellín? A muchas A muchas Yo fui a la del barrio La del barrio Yo repartí literatura Yo repartí literatura ¿El barrio? Sí Sí, todos los muchachos ahí en una esquina Ey, J.H. me conocían Yo toco la batería en la alabanza ¿Puedes? No tocamos batería ¿No? Votache, un consejo para nosotros Sí, pero bien, bien, bien Votache, ¿anos un consejo? A todos los que estamos acá Un consejo A los que estamos aquí en la sala Un consejo El mejor consejo que les doy Es que... Gracias, Votache La rompió con el consejo Yo lo voy a seguir Sí, sí, sí La idea es seguir siguiendo mis consejos El mejor consejo es que En los coches En los coches En los coches A mí me cambió la vida A mí me cambió la vida Guarden esto, guarden esto Sí, sí No, y J.H. es sabio Ustedes saben que se considera No, 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 no Yo ya he... Dijo mucho, digo mucho Dale, J.H., dale Es que... Abuela entendió Tu casa Eso ¿Y qué consejo le daría a los adultos? Muy bacán Muy bien, muy bien Eso Muy bien Eso es que así es que tiene que ser Claro La reina es el de abajo Ya, la reina es el de abajo Ya, la reina es el de abajo Y después te ya Bien, bien, bien Bien, bien Bonito el conteo, ¿no? Biso, ya, pues Ah